Bienvenidos Abandonen toda esperanza Aquellos que entran aquí Cuando transitamos por las calles Podemos encontrar casi cualquier cosa Sin embargo Hay momentos en que todo puede convertirse En un episodio totalmente desagradable Espeluznante Agobiador y preocupante Todo esto ocurre Cuando al salir de casa o de regreso a ella Te das cuenta Que algo inusual está justamente frente a tu hogar Tardas en reflexionar Porque no entiendes lo que sucede Sientes un vacío en el estómago Buscas una explicación lógica En el fondo Tu mente lo rechaza Pero sabes que de nada sirve la negación Lo que tienes frente a tus ojos Te pone a pensar ¿En qué has fallado? Si cometiste alguna injusticia Tal vez sin darte cuenta O si es posible O si es posible Que tengas algún enemigo sin que tú lo sepas Entonces Abres tu mente Y aceptas la posibilidad De que tu casa Tu familia Y tú hayan sido víctimas De un trabajo de magia negra Porque una gallina muerta Frente a tu puerta O un montón de sal en los rincones Junto con varios puñados de tierra negra Te dejan Sin aliento Es entonces que el brujo Consiguió lo que quería Impresionarte a tal grado Que buscarás la manera De librarte de este maleficio Y ahí Justo ahí Es el momento crítico Cuando la razón y el miedo chocan Todo depende de ti Hasta donde abrirás tus sentidos Para que la brujería Haga efecto Hasta donde la sugestión Penetrará en tu mente O simplemente Que tan grande es la fe Para quien te protege Yo soy Nacho Muñoz En Miedo Teca Deja tus comentarios Y dale like a la página ¡Gracias!